Nuestro emprendimiento es aseo consentido, ofrecemos soluciones de limpieza para empresas y hogares. En esta oportunidad queremos agradecer a la Cámara de Comercio de Cali, a MinSid, a MinTIC e Impulsa Colombia que nos permitieron participar en el programa de transformación digital empresarial en el cual no solo adquirimos conocimientos sino que también nos ayudaron con una herramienta contable que nos dio la organización, crecimiento y eficiencia a nuestro emprendimiento.